Hoy estás adolorido porque te adorné la frente Acordate mal nacido que tú eras un indolente Hoy estás adolorido porque te adorné la frente Fue por ti que abrí los ojos Porque yo era una inocente Te las dabas de galar, también de conquistador No se escapaba ni la musa del patrón Te gustaba vacilar en que no lo vuelvo a hacer Te revolcabas con cualquier otra mujer Y eso te pasa por mentiroso, por cochino y por cachón Mi amor, sí señor Con tu cara de angelito te acostabas con cualquiera Te jodiste papacito, búscate otra que te quiera Fíjate bien lo que digo, qué duro que es el castigo Porque el que la hace la paga Ay, te veo en el olvido Ya me cansé de esperar que tú a mí me fueras fiel Ya tengo un hombre que sí me sabe querer Yo te quiero recordar que otro ocupa tu lugar Ya te me largas, échale al hombro tu costal Te las dabas de galar, también de conquistador No se escapaba ni la musa del patrón Te gustaba vacilar en que no lo vuelvo a hacer Te revolcabas con cualquier otra mujer